¡Oh, oh! ¡White Nastia! ¡Yo soy la mejor! ¡Yo lo soy! ¡Yo soy la mejor! ¡Paren, paren, no más! ¡Paren, ya estuvo bien! ¡Sí! ¿Les parece si hacemos un concurso? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Un huevo! ¡Más azúcar! ¡Ajá! ¡Fantástico! ¡Terminamos! ¡Miren! ¡Listo! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! 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 Ahora, la competencia de dibujo. ¡Está muy fácil! ¡Terminamos! ¡Este es el mío! ¡Se ve muy lindo! ¡Y este es el mío! ¡Sí! ¡Sí! Y ahora, un concurso de belleza. ¡Es mío! ¡No, es mío! ¡Aunque es cierto! ¡Tengo este otro! ¡Ahora me voy a maquillar! Bueno, niñas, ¿ya están listas? ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡El último concurso! ¡Concurso de magia! ¡Haz algo de magia, Stacy! ¡Oh, wow! ¡Eso estuvo increíble! ¡Haz magia, clava! ¡Bien! 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 ¡No, no, 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 no! ¿Y los puntajes son...? Y el premio es... ¡Amistad! ¡Sí! ¡Aquí está ti, vamos! ¿Qué estás haciendo? Está prohibido que los niños jueguen con los carros. ¡Prohibido! Iremos al puesto de atrás. ¡Vamos! Siéntate en tu puesto. Siempre utilicen su cinturón de seguridad. ¡Vamos! ¡Vámonos! Arrojar basura está prohibido. ¡De acuerdo, papá! Está prohibido arrojar basura en la calle. ¡Toma esto! ¡Vámonos! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No! Tienes que lavarte las manos con cuidado! ¡Manos limpias! ¡Mi querido! ¡Mi querido! ¡Tú quédate quieto! ¡Está lloviendo! ¡Vámonos de aquí! ¡Corre! ¡Adiós! ¡Escoge! ¡No, no! ¡Silencio! ¡Oh, delicioso! ¡Estoy lleno! Bueno, está bien. Esto está permitido. ¡No! 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 ¡Ew! ¡Huele mal! ¡Huele mal! ¡Yee-haw! ¡Te quiero! ¡Oh! ¡Cuántas estacias hay aquí! ¡Ajá! ¡Nastia! ¡Juguemos! ¡Por favor! ¡Vamos a jugar! ¡No quiero jugar! ¡Cielos Stacy! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Me llaman Claro ¡Oh Stacy! ¡Vamos con papá! Se porta mal Solo quería jugar, estoy aburrida Bien, siéntate ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Eso se ve divertido! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es mágico! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es hermoso! ¡Quiero un vestido! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Mira! ¡Así se hace! ¡Guau! ¡Guau! ¡Horra! ¡Horra! ¿Vamos! ¡Guau! ¡Ah! ¡Guau! ¡Es hermoso y grande! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¿Qué pasó ahora? ¡Un momento! ¡Gracias! ¿Quieres algo más? ¡Sí! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ana, ¿te casarías conmigo? ¡Sí! ¡Acepto, Kristoff! Roma, es para ti. ¡Hola, Roma! ¿Festejarás tu cumpleaños? ¿Con desgracias de Halloween? ¿Ok? ¡Adiós! ¡Iremos a una fiesta de Halloween! ¡Sí! ¡Dame una! ¡Muy bien! ¡Estoy lista! ¡Bú! ¡La fiesta es solo para niños! ¡Cambia tu atuendo! ¡No, está bien! ¡Asombroso! ¡Necesitamos un regalo! ¡Vamos! ¡Vayamos! ¡Papá, este! ¡Tal vez no! ¡Y qué tal este! ¡Este! ¡Sí! ¡No! ¿Y este? ¡No! ¡Este! ¡Sí! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! ¡No, no! ¡Es solo para niños! ¡Pero yo quiero! ¡No puedes! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hola! ¡Me gusta mucho el slime! ¿Puedo tener uno? ¡Papá! ¡Es solo para niños! ¡No, no, 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 no! ¡Señor! 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 ¡Suscríbete! ¡Denme eso! ¡Qué rico! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Nice! ¡Wooow! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos! 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 ¡Salta! ¡Eso es! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasó, hija? ¡Yo quiero ser una fotógrafa! ¡Está bien! ¡Aquí tienes una cámara para ti! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Entra! ¡¿Pero qué es esto?! ¡Un estudio fotográfico! ¡Wooow! ¡Oooow! ¡Oh, sí, sí! ¡Puedes comenzar tu trabajo! ¡Oh, sí! ¡Hooow! ¡Oh, sí, sí! ¡Suéltate! ¡Tienes que hincarte el cabello! ¡Sonríe! ¡Adiós! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Esto es muy malo! ¡Muy malo! ¡Nunca volveré aquí! ¡Hola! Me gustaría tomarme una foto para mi pasaporte. ¡Adiós! ¿Estás listo? ¡Ya está listo! ¡Tenemos que volverlo a hacer! ¡Vamos a repetirlo! ¡Tranquilo! ¡Aquí! ¿Así que ahora sí está listo? ¿Pero qué es esto? ¡Tómame una foto normal! ¡No te preocupes! ¡Mira! ¡Al fin! ¿Pero qué es esto? ¡Toma tu foto! ¡Quédatela! ¡Pero! ¿Por qué no le gustó? ¡Si se ve tan lindo! ¡Papá! ¿Qué sucede, cariño? ¿Qué pasa, hija? ¡Ya no quiero ser una fotógrafa! ¡Ahora quiero ser una pintora! ¿Una pintora? ¡Está bien! ¡Un momento! ¡Toma los colores! ¡Te deseo buena suerte! ¡Toma los colores! ¡Guau! ¡Puedes pasar! ¡Hola! ¿Me puedes dibujar un retrato? ¡Está listo! ¿Te gusta? ¿Qué es esto? ¡Este es tu retrato! ¡Toma tu retrato de vuelta! ¡No lo quiero! ¿Y ahora qué pasó, cariño? ¡No quiero ser una pintora! ¡Ahora quiero ser una bailarina! ¡Está bien! ¡Para ti, bailarina! ¡Guau! ¡Papá! ¡Ay! ¡Papá, esto duele! ¡Me duele la pierna! ¡Ay! ¡Papá! ¿Qué sucede? ¡No quiero ser bailarina! Tal vez te conviertas en bloguera. ¡Ajá! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Aquí están en el canal de Stacy. ¡Tengo que comprar algo! ¡Oh! ¡Debo comprar una vaca! ¿Entonces vendes la vaca? Sí, está a la venta. ¡Vamos! ¡La tomaré! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Es una vaca! ¡Es un tractor! ¡Véndeme por favor el tractor! Está bien. Puedes comprarlo. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Bueno! ¡Leche! ¿Quién quiere leche? ¿Quién quiere leche? ¡Quiero leche! ¡Tengo que comprar algo más! ¡Ya! ¡Toma el dinero! ¡Toma el dinero! ¡PED! ¡Queso y leche! ¡Oh! ¡Me encanta el queso y la leche! ¡Toc, toc! ¿Hay alguien aquí? ¡Quiero queso y leche! ¡Aquí tienes! ¡Oye, oye! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Todavía tengo dinero! ¡Puedes comprar el cerdo! ¡Oh! 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 ¡Salchichas! ¡Salchichas! ¿Quién quiere salchichas? ¡Tame salchichas! ¡Rápido! ¡A la tienda! ¡Gallina o perro! ¡Gallina o perro! ¿Qué elegiré? ¡Yo! ¡Cómprame! ¡Me llevaré al perro! Muy bien, tómalo. ¡No tiene nada que dar! ¿Dónde está la leche o el queso? ¡Estoy solo por diversión! ¡Gaste en ti todo el dinero! ¡Siéntate! ¡Buen perro! ¡Acuéstate! ¡Fantástico! ¡Adelante! ¿Puedo pasar? ¡Sí! ¡Adelante! ¡Siéntate! ¿Qué deseas? ¡Mafinaje y héroes! ¡De acuerdo! ¡Está listo! ¡Estás lista! ¡Qué bonitas! ¡Gracias! ¡Mafinaje y héroes! ¡Mafinaje y héroes! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Siguiente! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Siéntate! ¡Hola, querida! ¡Oh! ¡Está calvo! ¡Necesito pegante! ¡Está bien! ¡Está listo! ¡Bueno! ¡Mira! ¡Fantástico! ¡Oh! ¡Es increíble! ¡Me encanta! ¡Muchas gracias! ¡Volveré! ¡Adiós! ¡Siguiente! ¡Adelante! ¡Hola! ¿Aquí es el spa? ¡Sí, sí! ¡Siéntate! ¡Relájate! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Es muy diferente ahora! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Adelante! ¡Oh! 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 ¡ ¡Listo! ¡No! ¡Ya cerramos! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡El pez está picando! ¡Oh! ¡Sigue mordiendo! ¡Mordeduras! ¡Mordeduras! ¡Oh! ¡Qué pez! ¡Papá! ¡Papá! ¡Wow! ¡Eso se ve muy bien! ¡Papá! ¡Papá! ¡Buenas tardes! ¿Te gustaría un poco de pescado? ¡Eso es todo! ¡Ahora espera! ¡Tráeme más! ¡Pescado! ¡Pescado! ¡Aquí está su pescado, señor! ¡Dame más! ¡Más! ¡Más! ¡Rápido! ¡Papá! ¡Papá! ¡Él quiere más pescado! ¡No hay más! ¡Se acabó! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Ve a pescar más! ¡Uno! ¡Tres! ¡Uno! ¡Tres! ¡Uno! ¡Tres! ¡Uno! ¡Tres! ¡Un cangrejo para comer! ¡Un calamar! ¡Oh! ¡Es una langosta! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos, chicos! ¡Más rápido! ¡Claro que sí! ¡Va más rápido! ¡Vamos rápido! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Tráeme más comida! ¡Necesitamos más comida! ¡Más comida! ¿Qué? ¿No queda nada? ¡Pero él tiene mucha hambre! ¡Y está muy enojado! ¿Tal vez huevos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Tenemos una gallina! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Finalmente! ¡Más rápido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está listo! ¡Ve rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Pan! ¡Tráeme pan! ¡Sí! 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 ¡Espera! ¿Qué? ¡Esto es muy poco! ¡Tráeme más pan! ¡Dame más pan! ¡Rápido! ¡Toma este! ¡Eso es suficiente! ¡Llévalo! ¡Rápido! 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 ¡Llévalo! ¡Traeme más comida! ¡Traeme más! ¡Vámonos de aquí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Qué haremos ahora? Creo que tengo una idea De acuerdo, hazlo Disfrútalo Venta de zapatos dulces ¡Vengan! ¡Espejos dulces! ¡Hola! ¡Oh, qué zapato! Son hermosos ¡No, no, no! Dame algo que le gustaría a una sirena Ya vuelvo ¡Wow! ¡Una sirena! Ok, son tuyas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Qué lindos! ¿Dónde los compraste? ¡Por allá! ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¡Es hermoso! ¡Necesito estos! ¡Ven el dinero! ¿Dinero? ¡No! ¡Dame algo que le gustaría a una sirena! Está bien. ¡Ven! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡No tuyas! ¡Gracias! ¡Miren! ¡Los compré! ¡Son hermosos! ¡Los míos son brillantes! ¡Sí! ¡Geniales! ¡Qué lindos! ¿Dónde los compraron? ¡Allá! ¡Hola! ¡Son de mi talla! ¡Aquí tienes! ¡No! ¡No! ¿Y qué quieres? ¡Algo para una sirena, ¿sí? ¡Mira! ¡Ok! ¿Y qué te compraste? ¡No pude! ¡No entiendo! ¿Sirenas? ¡Dale estos! ¡Gracias! ¡Adiós! ¿Esto te gusta? ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Tómalos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Rico! ¡Un sombrero dulce! ¡Diferentes dulces! ¡Vengan y cómprenlos! ¡Un sombrero! ¡Dámelo! 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 ¡Dámelo por favor! ¡Dámelo! ¡Lo quiero de verdad! ¡Lo quiero! ¡Dámelo por favor! ¡Bien! ¿Qué me ofrecen? ¿Una sirena tal vez? ¡Mira! ¡Tengo este lindo juguete! ¡No! ¡Mira! ¡Esto! ¿Te gusta? ¡No, no, no! ¡Mira este afiche que tengo! ¡No! ¡Compraremos algo! ¡Ten! ¡Para ti! ¡Y esto es para ti! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Esa es nuestra nueva casa! ¡Así es! ¡Guau! ¡Guau! ¡Tu nueva habitación! ¿Qué es esto? ¿Dónde está la cama? ¿Dónde están los muebles? ¡Dame un segundo! ¡Esperaré! ¡Ven aquí! ¡Aquí! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Aquí! ¡Ven aquí! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Aquí! ¡Ayúdame! ¡Sí! ¡Fiu! ¡Mi trabajo aquí terminó! ¡Espera! ¿Qué sucede? ¿Dónde están los muebles? ¿Y el clóset? Cierto. Dame un segundo. ¿Dónde? ¡Allí! ¡Allí! ¿Por qué estás durmiendo? ¿Dónde están los muebles? ¿Por qué estás durmiendo? Está bien, está bien. ¡Aquí está! ¿Así? ¡Oh, espera! ¡Hay lugar para los juguetes! ¡Guau! ¿Dónde debo poner el clóset? ¡Allá! ¿Dónde debo poner el espejo? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Nen ene! ¡Bú, bú! ¡Guau! ¡Mi corona! ¿Un gato? No deberías estar aquí. Sal de ahí. Oh, eras tú. Debí saberlo. ¡Nah, nah, nah! ¡Es muy rápido! Está bien, suficiente. Ya terminamos. ¡Ahí viene! ¿Qué sucede, querida? La pared blanca no tiene nada. ¿Qué tal unas princesas? ¡Sí, sí, 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 sí! Oye, cierra los ojos. Ahora ábrelos. ¡Resbaladero! ¡Es un bebé! ¿Qué tal esta cuna? ¡Sí! ¿Entonces te gusta todo? ¡Shh! ¡El bebé está durmiendo! ¡Al silencio! Creo que soy hermosa ¡No! ¡Ya soy! ¡No! ¡Ya! ¡Todos vengan aquí! ¡Cuando pinzas de la cara y acepta las balas! ¡Os orejes de las balas! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Guau! ¡Que hermosa! ¡El irre este! ¡Ok! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy lindo! ¡Estás listo! ¡Ah! ¡Qué hiciste! ¡Es horrible! ¡Qué bebé! ¿Qué se pasó? ¡Ah! ¡Mira esto! ¡Mi turno! ¡Mi! ¡Puedo hacer esto! ¡Ok! ¡Senta de aquí! ¡Senta de aquí! ¡Esto! ¡Y esto! ¡Ahí está listo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué es esto! ¡Es horrible! ¡Sí! ¡Ah! ¡Eso lo mejor te pude! Lo intentaré de nuevo, quiero esto Excelente lección Ten más cuidado desta vez Uau Esa es esta Uau, muy hermoso Gracias Mira, ahora soy más hermosa Me torno Creo que es este Es fácil Concurso de belleza Concurso de belleza Yo, yo No, yo, participaré Yo, participaré También participaré. Voy a aplicar solo un poco de maquillaje. Chicas, me da lo que venga. Yo quiero esto. Las chicas guapas están invitadas. Competidor número uno. Competidor número dos. Y competidor número tres. El ganador es el tres. ¡Belleza, no te van! Ah, vamos limpiar nuestra cara. Estoy cansada de estar sola. Estoy muy cansada. Iré a hablar con mi papá. ¡Papi! 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 ¡Vamos a jugar, por favor! Juega sola o busca a tus amigos. ¡Papi! 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 Ah! ¡Papi! ¡Papi! ¡Detente! ¡Oye, detente! ¡Es mío! ¡Oye, vete de aquí! ¡Qué hermoso! ¡Guau! ¡Vete de aquí! ¡Vamos a jugar! ¡Ok! ¡Bien! ¡Siempre se va! ¡Quiero saltar! ¡Oye, déjame saltar! ¡No! ¡Es mi trampolín! ¡Pero puedo hacer algo! ¡Tengo algo en mente! ¡Ajá! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Oye, esa era mi piscina! ¡La, la, 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 la! ¡Bueno, ya no somos amigas! ¡Voy a ver la televisión ahora! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya no somos amigas! ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! para ti seamos amigas en este biberón y disfrútalo tener amigos es grandioso viendo películas de nuevo viendo películas de nuevo mira ven aquí, ven aquí, ven aquí vamos a escondernos vamos ven a jugar afuera vámonos, vamos vete, vete, vete encontré algo es una pantalla grande vete y ¡Como apago! ¡No, no, 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 no! ¡Mira! ¡Baloncesto! ¡Para! 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 ¡Dame la pelota! ¡Esto es turno! ¡Adelante, Náspia! ¡Epa! ¡Baloncesto! 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 ¡Fútbol! ¡Tengo una idea! ¡Juguemos con esto! Estoy cansado. ¡Puede jugar sin mí! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!